Hola chicos, hoy vamos a continuar el modo historia, ponemos el nivel difícil y vamos a seleccionar el escenario. Ahora estamos en la saga del monstruo Buu, saga de Majin Buu. Bueno, le damos, pasamos esto y ya comenzamos con el primer capítulo de la saga de Buu. La batalla predestinada, Goku contra Vegeta, vamos, ahora sí. Claro, Mr. Satan. El supremo Kaiyo-sama ha dejado solos a Goku y a Vegeta para que sostengan este combate. Y Vegeta se ha revelado a las órdenes que le dio Babidi por ese orgullo tan grande que lo caracteriza. Vegeta contra Goku. Apenas está a punto de comenzar una pelea decisiva que quedará en la historia. Y nadie podrá detener. Perfecto. Bueno, comenzamos a sacar las espadas para comenzar el combate. Vamos, Gohan. Bueno, acá es cuando Vegeta es poseído por Babidi. Y pues se enfrenta a Goku porque igual, de todas maneras, él quería enfrentarse como de lugar. Y bueno, esa fue su forma de enfrentarlo. No quiero darle mi energía a Majin Buu. Quiero terminar con esto peleando con mi máximo poder. Será divertido. Muéstrame los resultados del entrenamiento en el otro mundo. ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¿Quién ganará? ¡La batalla es obvivencia! ¡Yo solo! ¡Quería regresar a que fuera antes! ¡Quería ser el señor introel y despiadado! ¡Aquí no le importa nada! ¡Y quería tener una batalla perfecta! ¡No sé qué repugnante! Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. ¡Por eso me pedí a Majin que me regresara a esa maldad que habitaba el corazón! Gracias a eso, ahora me siento culpable. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta? ¡Insecto! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Es el resultado de tu entrenamiento en el otro mundo! ¡No! ¡No! Vegeta, se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso, ¿y aceptaste que Babylon te manipulara solo para volverte más fuerte? ¡Es unidad! Puedo sentir que eres más poderoso que cuando estabas conmigo. Llegó a su máximo poder. ¡Va a salir! ¡Majin Buu saldrá ya! ¡Espera, Vegeta! ¡Espera! Es un ki. Apareció un ki muy grande y poderoso. ¡Finalmente ha nacido Majin Buu! ¡No me interesa! ¡No tiene nada que ver con nuestra pelea! ¡Escúchame! ¡Ese monstruo va a matar a todos! ¡Aven a Pulma y a tu hijo, Tronc! ¡Ya cállate! ¡No me interesa lo que deseas! ¡Sueve tu mi alma a David y para olvidarme de mi generosidad! ¡Piuso me lo daba! ¡No puede ser! ¡Te equivocas! ¡Aún no has venido por completo tu alma al diablo, Vegeta! ¡Ya me cansé de tus tonterías! ¡No creas que con eso te vas a escapar a la pelea! ¡Esp키! ¡Ahora! ¡No hay muchafel fama! ¡Ahora no ha comido por completo tu alma al diablo! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Kameka-ameka! En esta pelea debería ganar un reggaeton, pero depende de un plan. ¡Es un resultado de lo que hemos vencido en el otro mundo! ¡Prepárate, porque voy a destruirte! ¿Qué pasa? Creí que me has dicho que acabarías conmigo. La pelea ha terminado. ¡Rayos! ¡Vegeta! ¡No tenías que hacer eso! Bueno, lo derrotamos. Se autodestruyó, Vegeta. Casi se mata. Vamos a subir a tiempo. ¡Perfecto! ¡Bien juntos! ¡Z! ¡Adquiridos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Perfecto! Seguido, ya se ha demostrado un odio de refugio suya. ¡Perfecto! Guardar datos, sí. ¡Ya esperamos! ¡Sí! ¡Perfecto! Siguiente. ¡Vamos! Esos jóvenes desconocidos están peleando contra ese monstruo. ¡Ya podemos comenzar con la pelea! ¡Vegeta está dispuesto a sacrificar su vida! ¡Vegeta está dispuesto a sacrificar su vida! Y va al fin lucha por su familia y por los demás. Ya no lucha por él mismo. Y bueno, comenzamos. No me iré solo al infierno. Ustedes tendrán que venir conmigo. ¡Ya me hiciste enfadar! ¡Te voy a matar! ¿Quién ganará? ¡La batalla de Insa! ¡Elimina de una vez por todas las abejas! ¡Rack, muérete! ¡Ya no te soporto! ¡Rack, muérete! ¡Ya no te soporto! ¡Rack, muérete! ¡Pelea, Mayukú! ¡Está estupendo! ¡Vegeta es increíblemente fuerte! ¿Sí oviéramos? ¡Es el mismo en que lo ponga sus oligías! ¡Ya no me dan bien poquitas! ¡Uy, Dios! ¡Papá! ¡Así está esta, papá! ¡Moyer! ¡Rack, muérete! ¡Ja no me soporto! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Vegeta es increíble! ¡No, sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te soporto! ¡No terminemos con esta pelea jamás! ¡Maldición! ¡Ja ja! ¡Eres duro de matar! ¡Ya deberías estar ahí en tu tumba! ¡Si no te hubieras ven el mago! ¿Pero qué es que viste cumplir de esa manera? ¡De tristeza! ¡Ay, este va a venir! ¡Ay, este ya no te quiero picar! ¡Ese es él! ¡Espera! ¡Peleamos allí! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Ya no te soporto! ¡Mátalo, Majin Buu! ¡Elimina de una vez por toda esa belleza! ¡Así se hace, papá! ¡Muy bien! ¡Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿A qué te refieres con eso, papá? ¿Por qué tengo que cuidar de mi mamá? Oye, Pícoro, ¿qué está tramando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no lo ayudamos, seguramente el matrimonio lo va a matar. Vegeta es muy orgulloso y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. ¡Muérete! ¡Ya no te soporto! ¡Muérete! La forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte jamás. Adiós polvo. Adiós drogas. ¡Ten un cacagoto! ¡Muérete! ¡La pelea ha terminado! Acabamos con esta misión. ¡Bazutra! ¡Resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte! ¡Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando! ¡Muérete! 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 chicos que este gameplay lo estoy realizando en una consola de playstation 2 para que sepan porque por eso los gráficos se ven diferentes a los del emulador de una computadora y pues continuamos guardamos los datos y suscribir claro que sí y vamos al siguiente capítulo de la saga de majin buu esta vez no recuerdo muy bien porque hace tiempo no pasó las misiones pero ahora la televisión ya podemos comenzar con la pelea que se había apoderado de un habitamento muy extraño que sirve para fusionarse ha llegado a la tierra para salvarla pero y así vamos vamos vegeta estos puestos y bueno en esta batalla vamos a luchar como como bellito la función de goku y vegeta con los arcillos contra majin buu después de haber absorbido a gohan y comenzamos y estás listo no hay tiempo que perder vegeta no pongas pero si colócrata este arcillo en la oreja derecha y un ganar a la hora pasada ya está listo ya estamos en mociares a su sujeto soy yo el perreo más poderoso y y a y y y a a a a No, 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 no. ¡Nunca me detendrán! ¡Eres un desgraciado! ¡Te dije que dejaras de lucir! Es una deshonra... Vegeta, quiero informarte alto. Una vez que nos hayamos fusionado, jamás podremos regresar a la normalidad. ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Decirlo en estos momentos, insecto! ¡Por favor, Vegeta! ¡Conteste! ¡Cállate ya! ¡Estoy listo! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Qué bueno! Pensé que faltaba poco para que Majin Bu me matara. ¡Gracias! ¡Cállate ya! ¡Estás bien! ¡Inocido! ¡No! 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 ¡Súper Bellito! ¡Este es el Súper Bellito! ¡Te está saliendo sangre de la nariz! ¡Qué vergüenza me das! ¡Ni que te agarra! ¡Si lo sigues haciendo empadar lo que ganarás! ¡Es ir directo al infierno! ¡Espero que entiendas eso! ¿Qué estás diciendo? ¡Estúpido! ¡Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos de Ki! ¿Qué estás diciendo? ¿No estarás cayendo en la desesperación, Majin Bu? ¡Bueno, ya me cansé! ¡Bueno, ya me cansé! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos tengo un pegato! ¡Está muy rápido este! ¡Te desapareceré! ¡Este es el fin de todo! ¡Estamos perdidos! ¡Nos tengo un pegato! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los batones? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Huh? ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡No puedes continuar con el chacosrate! ¡No puede ser! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te dije que dejaras de lucirte! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Lo más importante en una pelea! Esto no me parece divertido ¿Por qué lo peleas en serio? O tal vez lo estás haciendo pero no eres capaz de defenderte Disculpa mi apellido, te ruego que me perdones, no quería insultarte ¿Por qué estás desmeticiano en tiempo de esa manera? Ya, derrótalo, ya no juegues ¡Maldición, maldición! ¡Esta manera! ¿Esto no era lo que pensabas? No te deprimas de esa manera, yo también estoy sorprendido Es difícil para mí creer que te estoy poniendo en ridículo Como aún no entiendes lo que te digo, te lo explicaré de una manera más sencilla Es imposible que tú quieras ganarme, ni en tus sueños lo lograrás ¿Por qué no te resignas? No importa las veces que lo intentes, no lo lograrás Ya basta, todos sabemos que eres muy fuerte Pero por favor, termina con esto cuanto antes Te pones muy nervioso Bueno, ya me cansé de molestarte Creo que es hora de hablar contigo ¿No estarás cayendo en la desesperación, Majin Buu? ¡Qué bueno! Pensé que faltaba poco para que Majin Buu me matara Tienes un corazón sorprendente, ves como si puedes y te lo propones Creo que es hora de hablar contigo ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡A la parte! ¡Te dije que eres un desgraciado! ¡La que es un desgraciado! ¡No! ¡Morra! ¡No! 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 ¡No te DESA que es un lindo! ¡No! ¿Qué sucede? ¡No te desgraciado! ¡No te desgraciado! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Cállate, raposo! ¡Ahora es cuando debes destruir a Majin Bu! ¡No estengo un pegado! ¡Un malestar! ¡Un malestar! ¡Ahora me amara contigo! No es capaz de defenderte. Se dice que deja... ¡Ya! ¡Piedosa! ¡Nunca no juegues! ¡Oh, oh! ¡Oh, ah! ¡Listo! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua a los ratones? ¡Hasta la próxima mayoría! La pelea ha terminado... Ganamos. Así debe ser a Jibu. Le dimos la oportunidad a aportar a la parpa ... No era lo que esperaba. para llegar a llegar a llegar a llegar a llegar Perfecto Ahora creo que nos vamos a conectar al Buu Al Buu chiquito, al Buu niño, al Buu Al Kit Buu Guardando, perfecto Y nos vamos al siguiente escenario Si yo le enseño más técnicas y madura más rápido como peleador Él podrá ser mucho más fuerte en el futuro y será un guerrero invencible Ya podemos gober Finalmente la pelea donde el destino del universo está en juego ha comenzado Ahora sí, Goku se ha convertido en Super Saiyajin Fase 3 ¿Quién de los dos será el ganador? Majin Buu o Goku Perfecto Recuerden chicos que si no se han suscrito al canal Suscríbanse que vamos a seguir Subiendo videos De Dragon Ball Juegos de Dragon Ball Pedidos de suscriptor, sugerencias Y Juegos que quieran que probemos en la consola O en la computadora Así que Síganos Y comenzamos Kakaroto Demuéstrame lo que has aprendido No 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 Me acabo de dar cuenta de que yo no sirvo de pelear con Majin Buu El crecimiento que pide de la cara... ...de acabado. Pero a fin de cuentas, no logré superarte. Al principio, pensé que la población protegió a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Esa tenga razón. Ahora yo tengo el mismo deber. Antes, yo peleaba para que todos hicieran mi voluntad por diversión. Era una delicia para mi matar a la guerra... ¡Te mataré! ...y sobre todo, para fortalecer mi orgullo. Pero Kakaroto, puedes disfrutar... ...no peleaba solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas. Para no perder ante nada Por eso Tú nunca te atreviste a matar a tus soportes No sé Porque tú nunca te atreviste a matar Parece ser que finalmente he comprendido Que en mi corazón hay un poco de sentimiento Que suelo tener las errores Pero no puedo soportar la idea De que existe un sallajín generoso Que le gusta pelear Tú puedes cagarte Eres el número uno ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Maldición! ¡Eso lo está funcionando! ¿Es esto? ¡Maldición! ¡Aquí estoy! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Ese carácter me dejó! ¡Ese carácter me dejó de hacer más poderoso que haya hecho! ¿Y ahora qué demonios piensa ser ese maldito monstruo? ¡Aquí estoy! ¡Este no es el momento para ponerme a pensar sobre el desgaste! ¡La pelea ha terminado! ¡Por favor, no me hagas reír! De verdad fue... Fue muy... Muy aterrador Casi perdernos No nos haría la opción de transformarnos ¡Perfecto! Le damos 40.000 ¡Conclusión! ¡Perfecto! ¡Ah, ya! ¡Es otro capítulo más! Pensé que era... Pensé que era el mismo Ya... Enroqueamos una saga especial ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! Ya verás que esto impresionará al público Y tanto tu reputación como la mía serán respetadas ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Majin Buu es tan poderoso Que ningún enemigo puede contraer Y la única forma de eliminar a Majin Buu Es con una Super Genki Dama Ahora sí, la batalla final Nos vamos a enfrentar A Majin Buu En nuestra forma normal, creo Sin habernos transformado ese... Sin cierto... Vamos a comenzar Será mejor que te prepares ¡Haremos la Genki Dama! ¡Ah! ¿La Genki Dama? ¿Así que lo que tenías en mente era la Genki Dama? Oye... Mira... Aunque reunamos la energía de todos los Terricolas ¡No será suficiente! A veces es bueno dejar que los Terricolas carguen con esa responsabilidad Además no reunirás poca energía Quiero que hagas la Genki Dama más espectacular de toda la historia Muy bien Kakaroto, comienza de una vez, es tu turno ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Yui ganará! ¡La batalla comienza! ¡La Genki Dama! ¡Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser! ¡Es tuya! ¡Es increíble la cantidad de energía que mandaron! ¡La Genki Dama se hizo gigantesca solamente al recibir su ki! Se supone que ya debería estar terminada ¿Qué habrá pasado? ¡No es suficiente para eliminar a Majin Buu! ¡Necesitas convencer a más gente! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡No me lo mencionas! Pfff! ¡Muygetan! Pues no me daré por vencido, ¿oíste? ¡No! ¡Noooo! ¡Mueres! ¡No me simpatizas! ¡Molestas a Mr. Satan! ¡Es Mayur! ¡Lo hicimos! ¡Demasiado tarde! ¡Está vivo! ¡Pero eres genial! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Espero que estés preparado! ¡Una vez que te toquen pelear contigo te aseguro que te arrepentirás! ¡Oye, el gran hijo maleducado! ¡El de crecer muy místolo es así! ¡Pues ya me cansé de ver cómo hace sufrir a los demás! ¡Mister Satan! ¡El campeón mundial te dará tu merecido! ¡No hay malandrín que se escape de mis manos! ¡Es gay tost! ¡Misterden, Flor! ¡Bueno, te perdido! ¡Pero solo será por esta vez! ¡ANVI queries de fuego! ¿Quién me traerá? Tecaroto Converse a los terrícolas para que te den más energía Tequeta, no pelees Escúchenme todos Por lo que más quieran, necesitamos que nos den su energía Levanten las manos, levanten las manos Creanme, necesitamos de su ayuda ¡Denme su energía! ¡Den que quita! ¿Escuchaste eso? ¡Es Goku solo! ¡Es Goku! ¡Es cierto! ¡Debe ser él! ¡Hace mucho tiempo que no escuchaba Goku! ¡Ya! Ya te dejes el hablar por la vez Seguramente se trata de uno de los amigos de Mario ¡Ya! ¡Esto es por la técnica! ¡Escuchen ustedes! ¡Más vale que reaccionen de una buena vez con Freddy! ¡Ya! ¿Eh? ¿Satan? ¡Ya! ¡Ya! ¡Es Satán! ¡Es usted Satán! ¡Sí! ¡Satan! ¡Aaah! ¡Aaah! El dinero que está escuchando con Majin Buu es el Satán ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Así es! ¡No quería decirles! ¡Pero ni hablar! ¡Ya me descubrieron! ¡El motivo por el que les estamos atando es porque necesito de su fuerza para poder derrotar a Majin Buu ¡Una buena vez! ¡Aaah! 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 ¡Que no aumentaría de tamaño! Además, lo primordial es eliminar ese mundo para que el universo se salve ¡Aaah! 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 Partimos inmortal, perfecto, ya tenemos nuevas, nuevas historias que comenzar Eran solo trucos barajos, así que me enfadé con ellos y les dije que se tranquilizaran Es un pobre musil anime, nos tuvo miedo, no importa el truco que hagan, a mi jamás Ay, no conoces la vergüenza, mi abuelito satán ¿Hasta cuándo entender? El destino del... Anda, vamos abuelito, démonos prisa para buscar las esferas que nos faltan Hemos perdido Hiciste un buen trabajo Finalmente Goku acabó con el perfil de Maki-Kun Gracias a la energía que había reunido de todo el universo para hacer la geniquidama La tierra fue salvada Y aquellos días de paz y tranquilidad Al regresar, Goku y sus amigos estaban disfrutándola en grande Bueno chicos, sería todo por el video de hoy, por este modo de historia Mañana continuaremos con el siguiente capítulo Y la verdad está muy emocionante Me ha gustado bastante este modo de historia Cada vez se pone mejor Así que, bueno Sería todo por el video de hoy Chau chau